La cáscara de papa se refiere a la capa exterior del tubérculo, que varía en color y textura dependiendo de la variedad de papa. Esta parte de la papa es rica en fibra, vitaminas y minerales, y su consumo puede aportar una serie de beneficios para la salud. Además, la cáscara de papa contiene antioxidantes que pueden ayudar a proteger el cuerpo contra el daño celular y prevenir enfermedades crónicas. La cáscara de papa es una excelente fuente de fibra, lo que puede contribuir a la salud digestiva y prevenir problemas como el estreñimiento. Además, la fibra presente en la cáscara de papa puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre, lo que es especialmente beneficioso para las personas con diabetes o en riesgo de desarrollar esta enfermedad. Además, la cáscara de papa es rica en vitaminas y minerales esenciales, como la vitamina C, potasio y magnesio. Estos nutrientes son importantes para el funcionamiento adecuado del organismo y pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, regular la presión arterial y mantener la salud ósea. Otro aspecto importante de la cáscara de papa es su contenido de antioxidantes, como los polifenoles. Estas sustancias pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, prevenir enfermedades cardiovasculares y proteger contra el daño oxidativo. Consumir la cáscara de papa como parte de una dieta equilibrada puede contribuir a mejorar la salud general y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. A continuación, detallaremos las vitaminas y minerales que se encuentran en la cáscara de papa. La cáscara de la papa es una excelente fuente de varias vitaminas esenciales para el cuerpo humano. Entre las vitaminas presentes en la cáscara de papa se encuentran, vitamina C. La cáscara de papa contiene altos niveles de vitamina C, un poderoso antioxidante que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y a combatir los radicales libres en el cuerpo. Vitamina B6 Esta vitamina es crucial para el metabolismo de las proteínas, carbohidratos y grasas, y también desempeña un papel importante en la función cerebral y en la formación de glóbulos rojos. Vitamina K La cáscara de papa es rica en vitamina K, que es fundamental para la coagulación sanguínea y para la salud ósea. Vitamina K Además de las vitaminas, la cáscara de papa también es una fuente importante de minerales que son esenciales para el funcionamiento adecuado del cuerpo. Algunos de los minerales presentes en la cáscara de papa son Potasio La cáscara de papa es rica en potasio, un mineral que ayuda a regular la presión arterial, a mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo y a apoyar la función muscular. Magnesio Este mineral es necesario para más de 300 reacciones bioquímicas en el cuerpo, incluyendo la regulación del azúcar en sangre, la formación de huesos y dientes, y la función del sistema nervioso. Hierro La cáscara de papa contiene cantidades significativas de hierro, un mineral crucial para la producción de glóbulos rojos y el transporte de oxígeno en el cuerpo. A continuación exploraremos algunos beneficios para la salud de la cáscara de papa que te sorprenderán. Rica en fibra La cáscara de papa es una excelente fuente de fibra, lo que ayuda a promover la salud digestiva y a prevenir el estreñimiento. Antioxidantes La cáscara de papa contiene altos niveles de antioxidantes que ayudan a proteger las células del cuerpo contra el daño causado por los radicales libres. Vitaminas y minerales La cáscara de papa es rica en vitaminas y minerales esenciales, como la vitamina C, potasio, hierro y magnesio. Reducción del riesgo de enfermedades cardíacas La fibra y los antioxidantes presentes en la cáscara de papa pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas al disminuir los niveles de colesterol en sangre. Regulación del azúcar en sangre La fibra presente en la cáscara de papa puede ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre, lo que es beneficioso para las personas con diabetes o en riesgo de desarrollarla. Promueve la saciedad La fibra en la cáscara de papa puede ayudar a promover la sensación de saciedad, lo que puede ser útil para controlar el peso y prevenir el exceso de consumo de alimentos. Mejora la salud intestinal La fibra presente en la cáscara de papa puede promover un ambiente intestinal saludable al alimentar a las bacterias beneficiosas en el intestino. Reducción del riesgo de cáncer Los antioxidantes presentes en la cáscara de papa pueden ayudar a reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de colon. Mejora la salud de la piel La vitamina C y otros antioxidantes presentes en la cáscara de papa pueden ayudar a mejorar la salud de la piel al combatir los radicales libres y promover la producción de colágeno. Promueve la salud ocular La vitamina C y otros antioxidantes presentes en la cáscara de papa pueden ayudar a proteger los ojos del daño causado por los radicales libres, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades oculares relacionadas con la edad. Reducción del riesgo de enfermedades neurodegenerativas Los antioxidantes presentes en la cáscara de papa pueden ayudar a proteger el cerebro del daño causado por los radicales libres, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson. Promueve la salud del corazón La cáscara de papa es rica en potasio, un mineral que es esencial para la salud del corazón y puede ayudar a regular la presión arterial. Reducción del riesgo de accidente cerebrovascular El consumo regular de potasio presente en la cáscara de papa puede ayudar a reducir el riesgo de accidente cerebrovascular al mantener la presión arterial bajo control. Apoyo a la función muscular El potasio presente en la cáscara de papa es esencial para el funcionamiento adecuado de los músculos, lo que puede ayudar a prevenir calambres y mejorar el rendimiento físico. Reducción del riesgo de osteoporosis La cáscara de papa es rica en magnesio, un mineral importante para la salud ósea que puede ayudar a reducir el riesgo de osteoporosis. Promueve la salud renal El potasio presente en la cáscara de papa puede ayudar a promover la salud renal al ayudar a eliminar los desechos del cuerpo y regular el equilibrio de líquidos. Apoyo a la salud del sistema nervioso El magnesio presente en la cáscara de papa es esencial para la función adecuada del sistema nervioso, lo que puede ayudar a reducir el estrés y promover una sensación de calma. Reducción del riesgo de migrañas El magnesio presente en la cáscara de papa puede ayudar a reducir el riesgo y la gravedad de las migrañas al regular la función cerebral y vascular. Promueve la salud dental La cáscara de papa contiene minerales como el calcio y el fósforo, que son importantes para la salud dental al promover la formación y mantenimiento de dientes fuertes. Reducción del riesgo de anemia La cáscara de papa es rica en hierro, un mineral esencial para la producción de glóbulos rojos y la prevención de la anemia. Apoyo a la función tiroidea El cobre presente en la cáscara de papa es importante para la función tiroidea adecuada, lo que puede ayudar a regular el metabolismo y promover niveles óptimos de energía. Reducción del riesgo de enfermedades respiratorias La vitamina C presente en la cáscara de papa puede ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y reducir el riesgo de enfermedades respiratorias como resfriados y gripe. Promueve la salud del sistema inmunológico Los antioxidantes y nutrientes presentes en la cáscara de papa pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico y proteger al cuerpo contra enfermedades e infecciones. Reducción del riesgo de inflamación Los antioxidantes presentes en la cáscara de papa pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, lo que puede ser beneficioso para prevenir enfermedades crónicas. Promueve la salud digestiva La fibra presente en la cáscara de papa puede ayudar a promover una digestión saludable y prevenir problemas digestivos como el síndrome del intestino irritable. Ayuda a controlar el peso La fibra presente en la cáscara de papa puede ayudar a controlar el peso al promover la saciedad y regular los niveles de azúcar en sangre. Versatilidad en la cocina La cáscara de papa se puede utilizar en una variedad de recetas, como sopas, guisos, ensaladas y más, lo que facilita su inclusión en una dieta equilibrada y variada. A continuación exploraremos algunas formas en las que puedes aprovechar las cáscaras de papa en tu hogar. Desde usos culinarios hasta aplicaciones sorprendentes en el cuidado del hogar, descubrirás todo el potencial que estas humildes cáscaras tienen para ofrecer. Fertilizante natural para plantas Las cáscaras de papa son ricas en nutrientes como potasio y otros minerales que son beneficiosos para el crecimiento de las plantas. Puedes triturar las cáscaras y esparcirlas en el suelo de tus macetas o jardín para proporcionar un fertilizante natural y económico. Limpiador de ollas y sartenes La textura ligeramente abrasiva de las cáscaras de papa las hace ideales para limpiar ollas y sartenes. Simplemente frota las cáscaras sobre las superficies sucias con un poco de detergente y enjuaga para eliminar la suciedad y los residuos de comida. Repelente de insectos El almidón presente en las cáscaras de papa actúa como un repelente natural para ciertos insectos. Coloca cáscaras de papa alrededor de las áreas donde suelas encontrar insectos no deseados, como hormigas o escarabajos, para mantenerlos alejados. Alimento para aves Las aves silvestres disfrutan de las cáscaras de papa como un alimento adicional en su dieta. Puedes colocar las cáscaras en un comedero al aire libre para atraer a una variedad de aves a tu jardín. Mascarilla facial El almidón y los antioxidantes presentes en las cáscaras de papa pueden ser beneficiosos para la piel. Puedes hervir las cáscaras para extraer sus nutrientes y luego aplicar el líquido resultante como una mascarilla facial natural. Reductor de hinchazón Si sufres de ojos hinchados, puedes colocar rodajas finas de cáscara de papa fría sobre tus párpados durante unos minutos para ayudar a reducir la hinchazón y la inflamación. Tinte natural Las cáscaras de papa pueden utilizarse para teñir telas o papel de forma natural. Hervir las cáscaras en agua y sumergir el material que desees teñir en el líquido resultante producirá tonos suaves de color lavanda o morado. Aromatizante natural Si colocas cáscaras de papa en una olla con agua y hierbas aromáticas como romero o lavanda, puedes crear un ambientador natural que llenará tu hogar con un agradable aroma. Compostaje Si no encuentras otro uso para tus cáscaras de papa, simplemente agrégalas a tu pila de compost. Se descompondrán rápidamente y agregarán nutrientes valiosos al compost que luego podrás utilizar en tu jardín. Alimento para animales Si tienes mascotas como cerdos o cabras, las cáscaras de papa pueden servir como un alimento nutritivo para ellos. Asegúrate de consultar con un veterinario para determinar la cantidad adecuada y cualquier consideración específica para la dieta de tus mascotas. En resumen, las cáscaras de papa tienen una amplia gama de usos y aplicaciones que van más allá de su papel como desecho en la cocina. Desde su uso como fertilizante natural hasta su potencial en el cuidado personal y del hogar, estas simples cáscaras pueden ser una adición valiosa a tu vida diaria. La próxima vez que estés cocinando papas, considera guardar las cáscaras y explorar algunas de estas ideas para aprovechar al máximo este recurso común pero subestimado. Me gustaría invitarles a compartir sus experiencias personales o preguntas relacionadas con las cáscaras de papa. Las cáscaras de papa son un subproducto común en la preparación de alimentos y hay muchas formas en que se pueden utilizar o gestionar de manera sostenible. Si tienen alguna experiencia interesante o innovadora en el uso de cáscaras de papa o si tienen preguntas sobre cómo manejarlas de manera eficiente, los invito a compartir sus ideas y consultas. Espero que podamos aprender unos de otros y encontrar formas creativas de aprovechar al máximo este recurso alimentario.